Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor mi vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone, voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler, te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarte para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor mi vuelva Y yo sé que te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite, cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día te voy a hacer falta mi amor Otra vez Me voy a doler Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir, tú te vas a arrepentir Y así no podas vivir, sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer, de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez, me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Atariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos días de amén Entre la espada y la pared Otra llamada, alguna frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez, me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Atariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que soy preso Porque aunque nunca le engañe En pensamientos días de amén Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Soñando estar en tu cuerpo Como sufriendo en silencio Sabiendo que nunca te amaré Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Una mirada que me seduce Que sin querer me confunde Y no sé qué hacer Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Y me despierto solo Con mi almohada De madrugada Soñando estar en tu piel Te vienes loco Que difícil me la pones Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Huyéndote Pero a la vez deseando ser El único dueño de tu querer Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Ya es muy tarde Porque no has dañado mi mente Y al verte de frente Me siento culpable Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared Entre la espada y la pared Es que lo nuestro no puede ser Si tú eres la señora De mi amigo y yo lo sé Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared No podré Y aunque tú eres hermosa Me duele tener que a tu cuerpo negarme Entre la espada y la pared me encuentro Entre la espada y la pared Sé que debo controlarme Pues yo no quiero fallarle Él es mi amigo Y tú eres su mujer ¡Suscríbete! 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 Solo pienso en ella, solo en ella Solo pienso en ella, solo en ella Lo que no me da otra Solo pienso en ella, solo en ella Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándome Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no que le puedo hacer guía Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca mi amor Necesito creerte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti de mi día ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca mi amor Necesito creerte Necesito creerte Culpable o no Miénteme con un beso Miénteme como siempre Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Precisamente Precisamente ahora Que tú ya te has ido Y al niño te has sentado Engañándome Porque de pronto Tienes tantos enemigos Miénteme con un beso Miénteme con un beso Necesito creerte Necesito creerte Porque tengo que andar Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Miénteme Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Es una pena, es una pena Que siempre Estés mintiendo Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer yo? Miénteme como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Convénseme 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 Déjame tocar a la puerta de tu corazón Y la luna y el sol posados en un ser en mi corazón Se está muriendo sin querer como la luna Brillaban tus ojos como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar mis ansias quiero saciar Yo te necesito mi amor Yo quiero entrar en tu ser Y a mi cuerpo hacer cremecer Sentir tu latido en mi piel Poner tus gemidos Yo te necesito mi amor Yo quiero entrar en tu ser Y a mi cuerpo hacer cremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Y yo quiero calcinarme en ti Y yo quiero calcinarme en ti Yo te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Yo te necesito mi amor Yo te necesito mi amor Quiero amanecer en tus brazos Después de entregarte mi amor Después de entregarte mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar de calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer Quiero recorrer tu cuerpo entero Y en que llamas llevarte a todo vapor Te necesito mi amor Te necesito mi amor, te necesito mi amor No puedo vivir, te necesito tus caricias y tu pasión Te necesito mi amor, te necesito mi amor Me sufro de soledad, tu pueblo quiero apagar, mis ansias quiero platear Te necesito mi amor, para que vengas pedido, te necesito para abrigarte mi abrigo Te necesito mi amor, ven que me desespero, te necesito si tu cariño me mudero Te necesito mi amor, quiero estar a tu lado, te necesito y así vivir enamorado Te necesito mi amor, contigo yo quiero estar, te necesito y no poderme escapar Te necesito mi amor, y me dimes como un niño, te necesito tu cariño es así Te necesito mi amor, con ansia loca, te necesito y así vivir enamorado Te necesito mi amor, con ansia loca, te necesito mi amor, te necesito mi amor Música Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme huellas En mis heridas luego metes la sal Yo no comprendo este tu extraño amor No sé cómo debo ser exactamente Seré como un perro bueno con su alma Sin importarme qué dirán de la gente Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé qué cosa dar Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en mi vaso Donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Tú quieres más, no sé qué cosa darte Tú quieres más, no puedo darte más de mí Qué más me puedes pedir Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Y yo te doy mi amor Tú quieres más Tú quieres más Siempre te complaceré Digan lo que digan Cuando quieras te amaré Tú quieres más Te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más Es pasión en cada momento Y no me arrepiento de ti Yo quiero perderte Y por eso siempre digo sí Tú quieres más Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más Me necesitas y me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieres me entiendes Y siempre te digo sí Porque aunque muera yo te amo Yo quiero perderte jamás Tú quieres más Y siempre te doy mi amor Yo quiero perderte jamás Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te molerá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión No amigo, no te doy perdón Ni propongo que brindemos por tu amor Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión Y es por eso que hay comprado Que la noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café La noche de pasión Mi mundo es bella Mi mundo, ven a mí no tenemos que andar Así que esto te dolerá Mi mundo es bella Mi mundo, y no puedo más, y no puedo más Lo he ocultado tanto tiempo Mi mundo es bella Mi mundo, encontrarme en su camino Ella se te hizo un gran amor Mi mundo es bella Mi mundo, ella es solo una rutina Una noche de pasión Mi mundo es bella Mi mundo, oye mi amigo no te pido perdón Son cosas del destino Mi mundo es bella Mi mundo es bella Y es para ti, todito mi amor Mi mundo es bella Mi mundo, tú eres todo en mi vida Pero sin ti no sé qué hacer Mi mundo, y no puedo más, y no puedo más, y no puedo más Me moriría en saber que tienes sueño Sin tu cariño, y sin tus besos Pensar que eres la estrella que vives en mis sueños Sin tu cariño, y sin tus besos Si tú sigues con él, sigue en el arco Sin tu cariño, y sin tus besos Decídete, que tienes tu cariño Decídete, que tienes tu cariño Decídete, que tienes tu cariño Por qué dudas de mi amor, si yo te quiero Por qué dudas de mi amor, si no te miento Por qué dudas de mi amor, si aún en silencio Yo no puedo controlar, tanto deseo Eres la única, mi amor, tú eres la única La dueña de mi corazón, y no te miento Eres la única, mi amor, tú eres la única La que robó mi corazón, la que yo quiero La única, la única que tengo La única que amo, la única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños, la que yo más respeto Nunca dudes de mi amor, te lo suplico Nunca dudes de mi amor, yo te lo pido Porque tú eres para mí, la diferencia Porque tú eres para mí, algo especial Yo no puedo compararte con ninguna No hay ninguna que se pueda comparar Con la belleza de tus ojos, con la cultura de tu voz Eres la única, mi amor, tú eres la única Eres la única y por eso te amo yo La única, la única que tengo La única que amo, la única que quiero La única, la única que adoro La única en mis sueños, la que yo más respeto La única, la única, la única La única Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Eres la fuente que me da vida Y si me faltas me muero Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Para mí no hay, para mí no hay No hay mujer como tú Mi preferida Eres la única que quiero Solo por ti vivo y muero Como lámpara de fuego Necesito tu calor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Porque tú eres la dueña de mi corazón, mi cielo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Oye, nunca dejaré de amarte, sin ti no puedo vivir, no puedo Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Sabes que para mí, estar contigo es primero, tú sabes como te quiero Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Eres la única que quiero, eres hoguera de pasión y juego Eres la única que quiero, solo por ti vivo y muero Estando contigo siento que soy feliz, pero si me faltas me muero No es preciso decir que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me llevas No es preciso decir que ando loco porque soy más que un ladrón accediendo a tus pasos No es preciso decir que he cambiado, lo sé, lo siento es que me ven, lo siento es que me enredas Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú, eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo, sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo, sin explicación Ya no puedo más, no tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes y me enloqueces, me niegas tanto amor Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Que me quema tu voz, que me arrastra tu amor Que a un abismo me lleva Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Y ando loco por ti, que soy más que un ladrón Ascendiendo a tus pasos Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti La costumbre de vivir así, vivir así Se me está quedando como no soy de ti Y ando loco por ti, que soy más que un ladrón Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Necesito tu calor, tus besos y tus caricias Necesito más de ti Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Escúchame, contigo yo quiero estar todita la vida Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Y me detienes, y me enloqueces, me niegas tanto amor Tú me llegas tanto amor ¿Por qué me desprecias? Tú me llegas tanto amor No me hagas sufrir Tú me llegas tanto amor Necesito de ti Tú me llegas tanto amor Dame tu cariño Tú me llegas tanto amor Para sentir tu calor Tú me llegas tanto amor Mi vida por favor Tú me llegas tanto amor Todito tu amor Tú me llegas tanto amor No me trates así Tú me llegas tanto amor Te necesito Tú me llegas tanto amor La fuente Yo no te voy a hacer Y no te pongas nerviosa No eres niña Eres mujer Vámonos a cabalgar Por la corriente de esta llama Deja ya de temblar Hagamos nuestra la cama Que llorando de placer De tu fuente beberé Quiero quemar tu piel Con mi cuerpo amándote Y llorando de placer De tu fuente beberé Todo mi amor Convertido en fuego Yo te daré Ahógame con tu boca Y locamente bésame Mientras mi cuerpo te arroba Sé feliz y abrázame Por tu cuerpo angelical Quiero perderme hasta mañana Mis besos te quemarán Sintiendo que tú me amas Y llorando de placer De tu fuente beberé Quiero quemar tu piel Con mi cuerpo amándote Y llorando de placer De tu fuente beberé Todo mi amor Convertido en fuego Yo te daré Y llorando de placer De tu fuente beberé Déjame hacer de tu cuerpo El manantial Que calme mi ser Mi deseo de amar Y llorando de placer De tu fuente beberé Caricias, abrazos, tu boca Tus besos y todo tu cuerpo Me quiero beber Y llorando de placer 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 de tu fuente beberé Y te amaré sin descansar hasta que de tanto no pueda más Y llorando de placer de tu fuente beberé Quiero perderme contigo porque tu fuente de amor me llama y beberé Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dices la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no que le puedo hacer guía Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca mi amor Necesito creerte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Cuentar la que haya de ti de mi día ayer Qué pena Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca mi amor Que parezca mi amor Necesito quererte Culpable o no Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Necesito creerte Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Convénceme con un beso Paraände Y ahora lo merece nieuwe Una vez Mirándome como siempre Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Es una pena, es una pena Que siempre estés mintiendo Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer yo? Miénteme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme ¡Suscríbete! Tus labios son los que me besan Tú no Tu cuerpo es el que se entrega Tú no Estás conmigo pero ausente Inventando una pasión Que no te sale Que ya no sientes Abrázame y no mires la hora Por favor No me recuerdes No me recuerdes que te tienes que ir Mi amor Odio este amor De cuando siente Que se apaga con el sol Y ese me voy Como pidiéndome perdón Siempre te vas Siempre te vas ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? ¿Quién puede ser ese otro hombre Que me ha robado el nombre? Que me ha robado el nombre Que me ha robado tu calor? Siempre te vas ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? Estás distinta, estás distante ¿Qué fue de la de antes? ¿Y qué será de mí, mi amor? Tus brazos son los que me abrazan Tu amor Tus manos son las que acarician Tu amor ¿Por qué no pimes que me quieres Ni en pelea tu corazón? Prefiero eso A no tenerte ¿Cuánto me queda por amarte? Pero mejor no digas nada Por favor Odio este amor Que vive preso En las agujas de un reloj Odio esa mezcla De dulzura y compasión Siempre te vas ¿Por qué te vas? ¿Por quién te vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? ¿Quién puede ser ese otro hombre? Que me ha robado el nombre Que me ha robado tu pasión Siempre te vas ¿Por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas? Estás distinta, estás distante Que fue de la de antes ¿Y qué será de mí? Mi amor ¿Cuánto más necesito que me vas? ¿Me dejas solo? Y me quedo con las ganas de besarte Y saborear el placer de acariciarte ¿Cuánto más necesito que me vas? ¿Me dejas solo? Te noto distinta, diferente Y la duda daña mi mente ¿Cuánto más necesito que me vas? ¿Qué me vas? ¿Me dejas solo? Me estoy muriendo de celos Dime por qué te vas ¿Tú me vas? No me dejes No me dejes ¿Cuánto más necesito que me vas? ¿Me dejas solo? No necesito saber qué te pasa mujer Que ya no te siento ardiente como ayer ¿Cuánto más necesito que me vas? Sé que me estás mintiendo ¿Me dejas solo? No puedo vivir sin ti Solo Y tú te vas, te vas, te vas, te vas ¿Cuánto más necesito que me vas? ¿Te me vas? ¿Me dejas solo? Cuando presiento que te voy a perder Sufro porque te quiero No te vas, no te vas, no te ven, no te voy a perder You, sabes, no te vas, no te vas, you,ty Tanto amor entre nosotros dos Rumbo sin dirección de un largo viaje Una trampa del destino conocerte Sabiendo que siempre serás mía sin tenerte Entre dos mundo se dividió Y la indecisión de hogar y amante Intentaba separarme de ella entiendo Pero nunca traicionándome Tengo celos Como amigos y como amantes no Y el amor que viví contigo me lo llevo yo Como amigos y como amantes no Yo seré para ti lo prohibido el que te enseñó A sentir por primera vez y a querer Pero no a tener el amor que sueñas Entre dos mundo se dividió Sentí la indecisión de hogar y amante Intentaba separarme de ella entiendo Pero nunca traicionándome con celos Como amigos y como amantes no El amor que viví contigo me lo llevo yo Como amigos y como amantes no Yo seré para ti lo prohibido el que te enseñó A sentir por primera vez y a querer Pero no a tener el amor que sueñas Como amigos y como amantes no Yo te enseñó Yo te enseñé a querer Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez tu dueño Como amigos y como amantes no Porque el destino a ti te puso en mi camino Y yo te amé Como amigos y como amantes no Seré tu mejor amigo Pues ser tu amante no quiero Como amigos y como amantes no Todo el amor que viví contigo Y el cariño me lo llevo Como amigos y como amantes no Yo seré tu amor prohibido Seré tu amigo porque tu amante no puedo no Como amigos y como amantes no Lo nuestro no puede ser Ya no voy a retroceder Como amigos y como amantes no Hoy te tengo que pedir Que sigamos como amigos Sé que soy culpable pero tú Sabías que yo no era un hombre libre Ese no es tu sitio yo lo sé Amante para siempre tú Porque no te dejaré partir sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño tuyo Tú de mí Aprendiste tan que yo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Sin ti No te dejaré partir sin preguntar Aunque no tengo el derecho De decirte nada Sabes bien que no la puedo abandonar Ella sabe de lo nuestro Y me quiere a pesar de todo ¿A dónde irás? ¿En qué cama y en qué cuerpo Tú me piensas olvidar? Tú volverás a mí Porque nadie ha sido para ti Todo lo que he sido yo Esclavo y dueño tuyo Tú de mí Aprendiste tan que yo de ti Mi locura y tu pasión Son los culpables Y morirás sin mí Cada día un poco más Y también yo moriré Sin ti Tú volverás a mí Y yo lo sé Tú volverás a mí Eres mía Y tú me sigas queriendo Tú volverás a mí Porque soy tu amor secreto Tú volverás a mí Siempre fui tu amante Tu mejor amigo Tú volverás a mí El primero en ser tu dueño Y es así Andando Tú volverás a mí Tú volverás a mí Volveremos a empezar de nuevo Tú y yo nos queremos Tú volverás a mí Y cuando vuelvas a mí Te haré tan feliz Tú volverás a mí Porque todavía nos deseamos Tú volverás a mí Y a escondidas nos amamos Tú volverás a mí No me vas a reprochar Tú has nacido para mí Tú volverás a mí Y sabes que amarme es tu destino Como antes Sí Y como amigo No Volverás conmigo Porque yo Yo soy tu dueño El que te brinda cariño y amor del bueno Yo soy tu dueño Y como amante sí Como amigo no Yo soy tu dueño El tiempo será testigo de este encuentro Yo soy tu dueño Estoy en tu mente Me llevas muy adentro Yo soy tu dueño Y tú lo tienes que aceptar Que soy tu dueño Yo soy tu dueño He empezado desde abajo Levantándome del colmo Descubriendo a cada paso Lo que vale el ser humano He sufrido desengaños Porque yo he confiado tanto Que me dieron en la cara Cuando yo daba la mano Yo he creído en mis amigos He creído en su palabra Y al caer Y al caer vi con tristeza Como me daban la espalda Me dejaron cicatrices Se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza Porque una mujer me ama Y esa mujer No hay otra igual Gracias a ella con su amor Me he vuelto a amar Esa mujer Me hizo cambiar Me dio un motivo Me dio las fuerzas Para luchar Yo he sufrido en carne propia La maldad de mucha gente Que han querido utilizarme Porque en mí quisieran verse Me dejaron cicatrices Se me ha endurecido el alma Se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza Porque una mujer me ama Y esa mujer No hay otra igual Gracias a ella con su amor Me he vuelto a amar Esa mujer Me hizo cambiar Me dio un motivo Me dio las fuerzas Para luchar Esa mujer Esa mujer Cambió mi vida Yo me siento orgulloso Yo me siento dichoso Con esa mujer Esa mujer Cambió mi vida Esa mujer Es lo mejor que tengo Con su amor Yo me alimento Cuando siento su cuerpo Esa mujer Cambió mi vida Yo siento que ella me ama Y yo la amo también Y yo la amo también Esa mujer Esa mujer Cambió mi vida Con ella siento que la vida es un placer Su belleza cautivó mi ser Esa mujer Cambió mi vida Ay que suerte tengo Por la dicha de ser su dueño Que bien me siento Esa mujer Cambió mi vida Y con la fuerza de su amor Curo las heridas Brindando placer a mi vida Esa mujer Esa mujer Cambió mi vida Yo no puedo contener El deseo de besar sus labios Y probar de su miel Esa mujer Esa mujer Cambió mi vida El amor que cambió mi vida Con su querer Esa mujer Esa mujer Sé que no debo quererte más Sé que no debo quererte más Que no debo pensar en ti Que lo nuestro es una locura nada más Lo sé Lo sé Y te metiste en mis huesos En cada oro de mi cuerpo Y es al final una locura Ya ves Esto es amor que mata el sueño No sé sentir que estoy viviendo Pero al final una locura Ya ves Tu corazón tiene otro dueño Y a mí me está quitando el sueño Esa es de amor Una locura Ya ves Que su querer estoy sufriendo Y a mí me está quitando el sueño Esa es de amor Una locura Loco de amor Loco de amor Sufriendo estoy Desesperado Loco de amor 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 Estoy sufriendo, y a mí me está quitando el sueño, y es este amor una locura. Loco de amor, loco de amor, sufriendo estoy, desesperado. Loco de amor, loco de amor, sufriendo estoy, desesperado. Loco de amor, loco de amor, sufriendo estoy, desesperado estoy, desesperado estoy, desesperado estoy. Me siento preso y no puedo escaparme, estoy loco por ti, vivo desesperado. Sin querer te llevo dentro en mi pecho, me vuelvo loco cada día más. Estoy muy loco por ti, vivo desesperado, pero te sigo queriendo, te deseo, y luego me arrebiento. Loco de amor, loco de amor, sufriendo estoy, desesperado estoy, desesperado estoy. Estoy loco por ti, vivo desesperado. Tu amor me quita el sueño, y yo comprendo, que no debo quererte más. Estoy loco por ti, vivo desesperado. Ya no encuentro que hacer, esto es un amor prohibido, pero quiero estar contigo. Estoy loco por ti, vivo desesperado. Este amor no puede ser, aunque yo te quiera, sé que tú tienes dueño. Loco de amor, no tengo remedio, desesperado estoy condenado. Loco de amor, separarme no puedo, desesperado por más que intento. Loco de amor, tristeza y dolor, desesperado es lo que yo siento. Loco de amor, y tu amor me domina. Loco de amor, desesperado y loco de amor. Te fallé, y no quieres entender, que me arrepentí, de estar con otra mujer. Quiero volver a ti, eres mi único querer, ya lo comprobaré. No volverá a suceder, debes comprender, que me equivoqué, entiéndeme. No me reproches, solo entiéndeme. Fue una aventura que pasó una vez, ahora comproendo que me equivoqué. Pero entiéndeme, entiéndeme, no me abandones, solo entiéndeme. Sin tus caricias, yo me moriré. Hoy te prometo, por ti cambiaré, pero entiéndeme. Entiéndeme, entiéndeme, no me reproches, solo entiéndeme. Fue una aventura que pasó una vez, fue una aventura que pasó una vez. Ahora comproendo que me equivoqué, pero entiéndeme. Entiéndeme, entiéndeme, no me abandones, solo entiéndeme. Entiéndeme, no me abandones, solo entiéndeme. Sin tus caricias, yo me moriré. Hoy te prometo, por ti cambiaré, pero entiéndeme. Entiéndeme, tratemos de olvidar lo que ha pasado. Entiéndeme, debemos comenzar si nos amamos. Entiéndeme, ven conmigo amor, perdóname. Entiéndeme, estoy arrepentido y por eso te pido. Entiéndeme, que estoy sufriendo y no sé qué hacer. Entiéndeme, no quieres entender que eres tú mi único querer. Entiéndeme, que estoy sufriendo y no sé qué hacer. Entiéndeme, entiéndeme, que ya no aguanto este castigo. Entiéndeme, te quiero mujer y sin ti me moriré. Entiéndeme, te juro que estoy arrepentido. Entiéndeme, yo te necesito y no te quiero perder. Entiéndeme, fue una aventura y yo se me equivoqué. Entiéndeme, y aunque sé que falle, vuélveme a querer otra vez. Entiéndeme, tú eres la que me inspiras, mi razón de ser. Entiéndeme, perdóname, perdóname. Entiéndeme, hoy te prometo, nunca te engañaré. Entiéndeme, olvidemos lo pasado, ven y abrázame. Entiéndeme.